¡Dice así, échale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un rico, niño! ¡Ella es un rico! ¡Compre su brilla a mis amigos! ¡Le respondé! ¡Que en el amor ninguna pena me arruquilla! ¡Que pa' probarles de tus besos me olvidé! ¡Que me bastaron los tragos de tequila! ¡Les platicé que te encontré con otro amor! ¡Y que en tus brazos fui dejando de quererte! ¡Que te aborrezco desde el día de tu traición! ¡Y que hay momentos que deseaba hasta tu muerte! ¡Aca entre ellos! ¡Quiero que sepas la verdad! ¡No te dejas o te adorar! ¡Ay, a mi triste soledad! ¡Me han dado ganas de gritar! ¡Salir corriendo y preguntar! ¡Qué es lo que ha sido de tu vida! ¡Aca entre ellos! ¡Siempre te voy a recordar! ¡Y hoy que a mi lado ya no estás! ¡No queda más que confesar! ¡Que ya no puedo soportar! ¡Que estoy odiando sin odiar! ¡Porque respiro por la herida! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquititas! ¡Y como dicen! ¡Que cierran las otras a veces! ¡Ahí estamos! ¡Aca entre ellos! ¡Quiero que sepas la verdad! ¡No te he dejado de adorar! ¡Ay, a mi triste soledad! ¡Me han dado ganas de gritar! ¡Salir corriendo y preguntar! ¡¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Aca entre ellos! ¡Siempre te voy a recordar! ¡Y hoy que a mi lado ya no estás! ¡No queda más que confesar! ¡Que ya no puedo soportar! ¡Que estoy odiando sin odiar! ¡Por lo que respiro, por la herida! ¡Lleva al valor!